Continuamos en este horario vespertino, estamos en tiempo de rocío... ...este especial que estamos llevando a cabo a través de 20 televisión... ...y si ha pasado en este preciso instante la hermandad de Sanlúcar la Mayor... ...ahora la que llega es la de otra localidad de nuestra Sevilla... ...es nada más y nada menos que Utrera, una hermandad creada en 1986... ...y que tras realizar su protocolario, saludo a este templete de la Virgen de Rocío... ...que ha instalado antes del vado del quema y que se situó en 1991... ...por la hermandad del Rocío de Azna Alcázar, pues dicha corporación la de Utrera... ...travesaba en este caso el río Guadiamar con este vado del quema... ...donde de nuevo se situaba Paloma Pérez del Campo... ...para contarnos lo que era ese devenir, ese paso del quema con la hermandad de Utrera. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí con la hermandad de Utrera, vemos que es un gran ambiente. ¿Cómo lo estás pasando el camino? Muy bien, muy bien. Un poquito de calor, pero muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo es este paso por el quema? ¿Emocionante? Sí, muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos años lleva haciendo el camino con la hermandad? Yo este año y el pasado nada más. ¿Y qué? ¿Con ganas de ver a la Virgen de Rocío, no? Sí. Pues nada, buen camino y a refrescarse. Gracias. 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 Estamos aquí con la hermandad de Utrera en el quema. Tenemos al segundo diputado de culto del Sinpecao. Bueno, explícame un poco cuál es tu función. La función es, días antes, montar la carreta, montar los guardabrisas, montarle los mostallones, que es muy tradicional a nosotros, campanitas y demás, guinardas y flores y todo eso. ¿Cómo es el paso por el quema? ¿Cada año es diferente? Cada año es diferente. Yo, por ejemplo, acabo de ir. Estoy súper emocionado porque me emociono con estas cosas. Yo es que vivo rocido, de verdad. Me ha dicho una mujer que va a bautizar a su hija, a su nieta, y la va a bautizar con el nombre de Maravilla del Camino. Acaba de bautizar a mí. Mira, pues nada, entonces este año ha sido completo, ¿no? Sí, sí, completito. Y ahora espera también Villama Enrique, que nos da un recibimiento muy bonito. Pues muy bien, pues nada, ¿ha disfrutado de lo que queda del camino? Muy bien, muchas gracias. 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 Pérez del Campo para contarnos lo que era ese devenir, ese paso del quema con la hermandad utrera. Gracias. 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 Instante. La hermandad de Sanlúcar la mayor, ahora la que llega es la de otra localidad de nuestra Sevilla. Es nada más y nada menos que Utrera, una hermandad creada en 1986 y que tras realizar su protocolario saludo.